y esto es el urbano esto es de urba morning show locutor blacomar 1- residente le contesta aún no es nadie te juan porque vamos a comenzar con con blanco a mí siempre me gusta comenzar con blanco y empezar el debate y la discusión que te pareció el tema blanco que te pareció la contestación estará blanco ahí blanco yo creo que blanco yo no estaba hablando yo estaba hablando solo y tenía la tirada era muy buena por demás lo único que no me gustó fue la última parte pero entiendo que la canción muy buena muy bien entender mi opinión de juan iba ganando hasta que salió la de rene a tu entender rene ganó el primer round sí 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 porque mira es lo que pasa y lo que estamos hablando yo creo que este fin de semana fue un fin de semana intenso en el chat que no lo usan los fines de semana el chat no se usa me entiendes y estamos hablando de eso y muchos puntos por verdad de ciertas personas aquí si hay lírica aquí si hay lírica tú sabes pero también la parte de los chistes y las cuestiones tú sabes que también pues atrae mucho entonces que es lo que sucedió aquí que lo que vi como tengo antes lo primero y tuvo muy bien dijiste antes de empezar este a poner las canciones ya hay algo aquí de antemano que ellos saben al ellos saber eso aquí se ve también residente que usa pone par de partes de lo que sucedió en aquel tiempo pero mucha gente pues obviamente el que no sabe pues tú sabes te va a dejar llevar por la tiradera de ahora que salió tecuan es que conoce a tecuan ahora que también es otra ese bueno por lo menos tecuan en esta lo van a conocer en donde nunca habían conocido olvídese de eso eso ya eso denlo por hecho el presidente no tenía que tirarle pero fíjate me gustó que le tirara a tecuan porque tecuan es del patio de puerto rico me entiendo que no es lo mismo que en el caso en el caso es un extranjero aquí es del mismo paquete ahora volvemos a lo mismo que yo había dicho en la primera tiradera quien venga ahora a tirarle a rené que más le puede decir no puede decirle más nada a menos que sea un veneno que sean olvídate ahí es a eso voy para el que no lo sepa yo lo sé ya de antemano por allegados aunque no he podido hablar con yalsi que es el productor y para que no los que no lo conozcan mucha gente que sabe de la escena de underground de puerto rico de hacen 5, 6, 8, 9, 10 años atrás hasta 12 años atrás sabe lo que es la vanguardia subterránea la vanguardia subterránea fue un movimiento de emcees donde estaba EA Flow estaba Centro Core el grupo que componían Yalsi Luis Díaz y y 7, 9 estaba Tech One hacía dúo con este otro muchacho que hace muy buenos ritmos que eran Overdose era como J-Mo J-Mo y hacían el dúo Overdose además una persona que colaboraba fuertemente con ellos y era parte integral aunque nunca estuvo en los momentos más candentes de la vanguardia subterránea pero sí era parte del núcleo que jangueaban vacilaban y estaban siempre juntos el gran MC y DJ DJ Velcro quien toca frecuentemente en la respuesta tiene el triunvirato con DJ Adam tiene el triunvirato con DJ David y ese grupo era un grupo esencial y netamente de hip hop de Puerto Rico también por ahí estaba el difunto y que en paz descansen los cater moña en fin eran un nutrido grupo de artistas muy talentosos que sobresalieron pero se encajaron ellos mismos dentro de lo que es la corriente del hip hop y no querían saber más allá tenían relación con amistad con ciertos artistas y cierta gente de la música popular urbana entiéndase el reggaetón el perreo lo que fuera pero ellos en eso no entraban ellos eran netamente hip hop aquí es donde entra René y aquí es por lo cual René le contesta a Tech One se ve forzado porque aunque la gente no lo entienda René era fanático de Tech One Tech One tiene una carrera una reputación y sobre todo un bagaje dentro de lo que es esa escena del underground hip hop de Puerto Rico por muchos años y Residente velaba como un fanático más cuando él hace alusión a Café Seda es como dije yo junto a García que de hecho velen el review el programa el review de García que va a estar creo si no me equivoco empieza este martes estén pendiente a las redes el programa el review por la radio PR es bien importante que entiendan que entre esos cuatro gatos de Café Seda estaba Residente era de los que iba a Café Seda una vez por semana básicamente lo mismo que diría yo que se está haciendo en la respuesta pero era más ese colectivo y las amistades de la vanguardia y los que eran fanáticos del hip hop o son fanáticos fieles seguidores de la música y la cultura hip hop desde los Estados Unidos y se ponía mucha música de artistas underground de Estados Unidos y demás algo bien chévere un gran movimiento yo estuve de cerca de cierta manera en ciertos ángulos y ciertos aspectos dentro de lo que eran esos colectivos de igual manera el Nomel Syndicate que lleva más tiempo o surgió antes que la propia vanguardia subterránea Tequan era perdón Residente era fanático de Tequan como bien Blaco dice la tiraera vamos a hablar y abundar de la tiraera la tiraera a nivel de construcción fue muy buena en el proceso de elaboración es donde yo entiendo que falla a mi entender falla no necesariamente al entender la opinión de otras personas otras personas solo se basarán en letra en popularidad en 20.000 cosas falla porque es anáfora en qué aspecto de la manera que el tiro ya yo conozco la manera en la cual él va a tirar en la manera que Tec se mofó en la canción al final de esa fue la manera que él tiró aquí hay unos MCs experimentados diríamos y vamos a ver si el tiempo nos da la razón o no pero Tequan lleva por mucho más tiempo aunque haya estado desplazado y retirado de lo que es la escena del underground y del hip hop en general Tequan tiene un bagaje de tiraera personal de tú a tú de confrontación de tú a tú de estar en un cipher de tú a tú de debatir tirar joder y vacilarse a su oponente la primera tiraera de Tequan se centra en la ponencia y la aceptación que busca residentes del hip hop de Puerto Rico entiendan algo residente no le importa nada entre comillas obviamente le importa su público y que era su público como cualquier artista porque de eso vive pero como puertorriqueño sintiéndose puertorriqueño y todavía dentro de su corazón ese pedazo de ir a cafeceda los jueves por la noche de ver a Tequan ver a todos estos MC oigan está resentido eso no lo sabe la gente porque eso no lo denota la tiraera pero Tequan en su primer aborde en su primer ataque en su primer estudio Tequan le tira a residente con eso eres mi fan eres mi fanático me lo has dicho siempre lo has sido y obviamente residente riposta más o menos por el mismo camino cuando le dice tu jeba fuiste a verme a cantar el sándwich de salchicha te tiraste el retrato obviamente también como parte de un intercambio colectivo entre ellos dos no tú me venías a ver a mí yo te veo a ti residente trata de voltear la cosa ahora viene una segunda tiraera de parte de Tequan yo lo conozco lo hizo con TNT prepárense ahora para el vacilón ni reírse porque lo que va a venir ahora es más la guerra se da en Puerto Rico para el mundo ustedes podrán decir lo que sea los mejores MC los da mi tierra los ha dado desde que empezó y empezamos esto mucho antes que todo el mundo ese es mi orgullo el que está hablando ahora respeto quiero y comparto con muchísimos artistas de diferentes escenas pero el día que el hip hop cambie su mentalidad y desea integrarse a la colectividad de la música urbana comercial hacer dinero y vivir de esto la cosa se va a poner mejor ya eso lo dijimos el viernes el viernes cuando entrevistamos a Alegrister tú sabes estuvimos hablando de eso de eso mismo tú sabes aquí el hip hop de Puerto Rico vamos a hablar de nosotros acá de de Puerto Rico tienen que unirse tienen que hacer algo porque hay demasiado de muchos buenos artistas pero ese Tiri los va a dejar encajados los va a dejar encajados los ha dejado encajados han sido o sea aquí han habido acercamientos desde el hito MCK CD colaboraciones de Polaco colaboraciones de eh tratar de integrar la escena por parte de Yankee Yankee quería filmar a Tech Tego le hizo acercamientos a Tech cuando Tech estaba ahí pero la resistencia o sea el colectivo y la mentalidad obviamente que ellos tienen dentro de la música y lo digo abiertamente los limita cada cual es dueño de sus actos y quiere hacer con su música lo que quiera ese espacio se le cede de que dentro de mi opinión entiendo que están errados lo están ellos pueden llevar lo que hacen pueden hacer que la gente escuche lo que ellos hacen si tú simplemente trabajas trabaja con todo el mundo a la gente que se yo cuando tú vas a vender comida y monta un negocio de comida tú no te aferras a un solo plato tú tienes un menú en el espacio de la cultura urbana cabe de todo pero vamos a la tiraera desmenuzada residente falla en el hecho de que él siempre ha dicho que él se monta en un beat de rap de los 90 en un beat clásico y lo parte no ha pasado no ha pasado su productor su productor le acomodó los contratiempos como mejor pudo porque hasta silenció la pista en parte le metió efectos en otra porque no cae en ritmo no es que tú caigas en la última barra papá es que no caíste ni en la última barra escuche la canción escuche los silencios del beat escuche los contratiempos donde a veces el beat entra y él está fuera el ritmo completamente y aún así no cae en el cuarto tiempo producción mala beat malo si barreto escucha eso en el cielo se revuelca blanco porque es que las congas están por un lado y él está por otro aquí me trepé en la caja de jabón pero eso la gente se quiere aferrar a la letra perfecto a los punchline exacto pero miren la construcción del tema la bomba vuelvo y lo digo sí y respeto a Frankie y lo que él dice tiene razón tuvo peso en el hecho de que él construyó las bombas con las algunas no todas hubieron partes donde los payasos que lo acompañaron a él dijeron una cosa de una parte de una bomba y otra parte de otra hay que escuchar las canciones bien lo hicieron con ese efecto obviamente para ridiculizar la parte de donde entramos en la difamación con lo que si tú haces landscape y no me reí obviamente sí es gracioso pero cuando tú te sientas a analizar qué efecto puede tener cuando tú eres una persona que has abogado supuestamente toda tu vida por los derechos de los ilegales que ese es el trabajo que hacen inclusive aquí en mi casa recogen China y eso no da gracia porque el mismo norteamericano no quiere hacer ese trabajo o sea cuando te pones a analizar te da risa de momento bien chévere y salen 20 payasos en el facebook que van a decir wow eso sí pero cuando tú analizas a fondo y tú escuchas las dos tiraeras dos y tres veces la mejor es la dos ahora la que viene ahora Dios quiera y la tiren según tengo entendido por el propio Yalzi punto lo digo viene ahora ojo hay un ratón en la casa oíste blanco y eso eso siempre pasa en las tiraeras siempre tratan de buscar a alguien para forzar la jugada quien está quien se quien pueda dar información porque inclusive si hay quien se presta porque eso yo no sabía que él estaba en Texas si creía que él estaba creía que él estaba en Estados Unidos porque él se desapareció y si entendía que en un momento dado buscó de los caminos de Dios porque alguien me lo dijo me dijo usted que está quitado y está en la iglesia eso me lo dijeron hace en años cuan cierto sea residente lo dice en su tema lo cual no entiendo que sea de mofa tampoco el hecho de que una persona esté en la iglesia no que no me agrade sino que es cuestión de que no es no es un vacilón o sea no en ese aspecto la tiraera para mí en mi punto personal no tiene efecto lo que pasa es que como yo la veo empate brother yo voy a tener un empate la tiraera se vale todo definitivo definitivo claro que sí yo no estoy diciendo la tiraera se vale todo porque si vamos a recordar hoy Giblano es una persona de letra pero papi pero tenía a mexicano ya tú sabes de de punching bag papi pero como lo hicieron ellos ellos fundamentaron su tiraera con un audiovisual que fue lo que respaldó la tiraera ese fue el plan de ellos porque nadie me diga a mí que la canción de OG Black y Master Joe va a tener el mismo efecto que tuvo cuando salió el video de OG Black en el riachuelo pasándose el machete por la boca con un penacho indio dime que tú no te reíste claro sí seguro pero entonces si era por video pues entonces vámonos a la de Alberto y Falo no había video para cuando Falo tampoco le tiraba a Alberto que también pues obviamente traté de 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 mofarse de él en cuestión de de que ya todo el mundo pues básicamente pues le decían maricoras ¿me entiendes? ahí ahí era que yo quería llegar en esa tiraera la tiraera lo que la ganó fue el coro esa tiraera no oye Falo dime tú Blanco Falo y Alberto Style hay hay lírica no hay vacilón joda vamos a fumar vamos a esto y a gozar y a perrear y a bailar eso es lo de ellos dos ellos no son dos guerreros liricales ahora Falo le sacó ventaja a lo del chucu chucupupu chucu chucupupu a eso fue a lo que Falo le sacó ventaja y ahí fue que Falo dio la barría al que como era que decía chucupu chucupupu Alberto y Michael y Manuel se están dando por el cucu correcto mira como te ríes cabrón ese fue el vacilón es que en una canción se iban como diez enredados que no no es lo mismo ese tipo de tiraera a tú entonces repasar repasar lo que es masacrando en cis que para mí ha sido el disco ícono dentro de la tiraera y la historia de la tiraera el disco ícono porque fue el disco que masacró a todo el mundo ellos se fueron en contra de todo el mundo aquí le vamos a tirar a todo el mundo si se mete un monaguillo un monaguillo se ve enredado aquí no nos vamos a callar nada nosotros tenemos que causar un efecto tenemos que brincar a esta gente y empezar a vender disco como lo vamos a hacer como mejor sabemos vamos a meterle en rap y vamos a meterle en tiraera y aquí se va a morir del género completo pero que sucede residente quiere tratar de ganarse la aceptación de Puerto Rico por la escena underground que la gente en el under oye aquí ha habido sucesos en lo cual supuestamente el ha culpado inclusive el cantó una vez no me acuerdo si fue en café seda mismo o fue en otro o en el new yorkan o donde fue donde Tech One estaba de DJ o estaba cerca estaba haciendo un show y se le bajó el micrófono a calle 13 también hubo otra parte donde él estaba comenzando y lo llevaron a cantar donde estaban ellos y él quería subirse a la tarima y surgió una situación con Nebula con Ale que Nebula si no saben quién es Ale pues Nebula es un MC de la escena underground también que viene desde los tiempos de uuuu desde el difunto o mi buena aventura que cantó en aquel famoso disco de la barbería que había frente a la coda que se llamaba Techwood que eran las siglas de Wootan pero al revés y salió esa producción discográfica Techwood y hubo un suceso con Ale con Nebula o sea Residente tiene historia dentro del hip hop underground en Puerto Rico por tratar de entrar a la escena y nunca tener la aceptación nunca haber compenetrado nunca lo vieron quizás nunca despuntó en ese momento como artista para poder entrar a esos grupos pero él iba a NYCA en Plaza de las Américas a comprar los discos de todo el mundo de todos los de la escena cuando se habla la pendeja de lo de Víctor es que sí inclusive ahí en YouTube no sé si todavía estará pero hay un chamaco que le tiró a él hace mucho tiempo cuando él empezó a salir con lo del sándwich de salchicha y había pegado el culin chulin chunfly y el tipo le tiró una canción con el mismo estilo de él y es el originario de ese estilo y era un amigo de él y él fue el que se montó con el estilo del amigo y sobresalió pues en la batalla y el amor todo es válido igual que en la amistad si usted considera que su amistad no es y usted quiere echar para adelante y le copia el estilo a otro pues allá usted lo mismo siempre se debatió entre Chesina y Cavalucci me acuerdo no me acuerdo el nombre del otro pero eran un trío de Trujillo Alto los tres eran Cava Chesina y otro más cantaban los tres y Cavalucci en un momento dado le tiraba a Chesina aunque no mencionaba el nombre de él pero era para Chesina de que Chesina le había copiado el estilo a Cavalucci de cierta manera o sea que la tiraera buena yo 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 creo que para mí está uno igual este empate este este round de estudio que vaya a tirar Residente otra no sé tiene que ser muy fuerte y su ego si él contesta la segunda su ego está dolido o fue una barría pero usted definitivamente tiene que venir con algo un poco más duro primero lo que tienen que hacer es buscar el rato antes de tirar una segunda yo no yo no sabría decir es que aquí hay muchas cosas o sea hay 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 mucho muchas situaciones que podrían pasar gente que podría estar de banda y banda porque como te digo él fue allegado e inclusive yo no digo que sea o que jamás porque es una persona que yo conozco y aprecio muchísimo y quiero y no y no no voy a entrar en ese tipo de especulación pero por ejemplo el mismo Freddy 79 yo sé que ha tenido venios y ha tenido cosas con con Residente y de hecho no sé si es artista de Residente porque Residente tiene ciertos artistas firmados y y 79 es bueno era entiendo yo parte de lo que fue el colectivo la la vanguardia subterránea un gran MC un tremendo artista o sea que vuelvo y repito no estoy diciendo que Freddy sea yo sé que Freddy estuvo con la vanguardia y Freddy hace cosas o sea tiene unos venios y unas cositas con Residente eso lo ha sabido la escena completa eso todo el mundo lo sabe vamos a ver que nos dicen en el chat la gente vamos a ver que nos dicen vamos a ver que nos dicen vamos a ver que hay por aquí vamos a subir esto aquí buena gente del chat escuché la tiraera ese es el un poco atrás pero escuché la tiraera ahora de Residente y comparándola con la de Tech One si considero que Residente ganó este round ok pero más allá de lo que puede leer de ustedes de las contradicciones que siempre dice Residente hay algo que no estamos tomando en cuenta para mí una tiraera pero esto soy yo una tiraera más allá del beef que tengan en la vida real para mí se gana quien tenga la mejor rima quien independientemente de lo que estaría pasando afuera esté en ventaja o no tenga los seguidores o no tengan los seguidores lo importante es que tú uses las rimas a tu favor ok punto válido vamos a ver que nos dice por aquí Carlito tenemos otra también él comenta sobre la pauta supuestamente vamos a ver ok master lo que quiero decirle es que sabe que porque un artista quiere venir como tú dices a tirar la rehené lo hacen para buscar te pregunto desde tu perspectiva porque tú has estado en tiradera me acuerdo ustedes con mexicanos y todo pero ustedes tenían calibre o sea en ese momento tú estabas tú eras master Joe y tú sigues siendo una leyenda y mexicano y black pero en este caso Ted Juan por ejemplo que está quitando desde hace años sale de la nada le tira a René y como tú dices René lleva ha hecho lo suyo pues sus presentaciones etcétera para qué tirarle es por la pauta o es por qué ok esa es buena Frankie Frankie boy en nuestro chat nos comenta sobre el efecto de la bomba y la plena le quedó cabrón le quedó cabrón porque este residente lo que hizo fue que escogió las rimas flojas que era de lo que estábamos hablando cuando salió la tiradera de este cuán las rimas flojas él las cogió y las puso en la bomba y después tú sabes no sabes nada y tú sabes es algo diferente que tenía que tenía que hacerle su tiradera para que por lo menos para que por lo menos este este dijeran que sí que lo partió y aquí tenemos uno de los que lleva muchos años trabajando bueno trabajando de atrás siguiendo la escena básicamente y conoce todo conoce todos los artistas este tipo es otra cosa Nardito el gran Nando Boom se llama Nardo Boom vamos a ver qué dice Nardito esto es sobre la doble moral creo es que el mismo residente se contradice porque en otras ocasiones ha dicho no importa los likes la fama las ventas los millones lo que importa es el talento y en estas canciones se contradice lo mismo que dijo entonces se puede decir ah te tú estás allá haciendo landscaping qué de malo tiene eso cabrón qué de malo tiene eso cuántos puertorriqueños no se han ido a Estados Unidos a trabajar en landscaping o en cualquier otra cosa es como que o sea ya ahí está como que como quiera se la puedo dar o sea lo hizo bien no es hate pero o sea se contradice porque muchas cosas que si lo antinoamérica que si lo humildad que si es que trabaja pero ahora hacer landscaping eres un vendido bueno ese punto también ahí es válido oye yo no digo que la tiradera está mala a nivel de construcción la tiradera tiene unos gaps tiene unos backlash serio serio fuera el ritmo esto y lo otro o sea y de hecho recuerden la tiradera de Anuel una de las críticas más grandes de la gente fue eso mismo a la tiradera de Anuel por la cual no se la daban era porque diablo cabrón que mal hecho está eso fuera el ritmo pero entonces residente él es listo con la rima si rimó muy bien tiró fue agresivo y atacó pero como dije yo ya entró personal porque esto es una situación que viene personal de ellos desde ese tiempo Tecno se fue personal Tec se fue por lo que él decía a nivel mundial por este discurso escuchen ustedes el propio residente que dice que no quiere pertenecer al rap él no busca ser rapero yo me siento de diferentes formas como que siento que hago rap pero siento que pues la propuesta siempre ha sido elástica ahora el disco nuevo está como más enfocado en el rap porque quiero entrar dentro de quiero que la gente yo sé que me respetan como artista pero que me respeten como rapero también wow wow páralo ahí blanco yo sé que la gente me respeta como artista pero quiero que me respeten como rapero no le padrá quiero entrar dentro de quiero que la gente yo sé que me respetan como artista pero que me respeten como rapero también por eso por eso la la dupla con Nach en este nuevo sencillo también lo que pasa lo que pasa es que por alguna razón temas como la perla latinoamérica o hijos del cañaveral o la bala que para mí son rap para la gente que está dentro de ese circuito no es rap claro ahí es que viene la disyuntiva porque es que más es más un world beat cuando tú hablas de rap de rap y tú quieres que los raperos te la den los hip hop te la den tú tienes que entrar al mundo de ellos tú no puedes ser alternativo tu mochila tiene que estar con un black book y unos spray si tú eres grafitero tú no puedes llevar crayola látice prismacolor acrílico si eres grafitero si tú eres bailarín blanco tú tienes que llevar el cartón dos malos y dos pies sí papi pero es que tú tienes que llevar el linoleo o para los tiempos de nosotros tienes que llevar el radio y tienes que llevar el cartón para brequear tú no puedes llevar este hacer danza moderna o pasos de danza experimental lo que pasa es que volvemos a lo mismo nos vamos a quedar todo el mundo estancado pues es lo mismo ya los tiempos cambiaron olvídate de eso los tiempos cambiaron esta gente tienen que hacer algo para que no nos vayan a ver como dice residentes 5, 6, 7 gatos me entiendo porque eso es lo que sucede actualmente y eso fue lo que le sucedió al movimiento y lo que va son 5 y 6 gatos a verlo es cierto así tenga la lirita más pesada y el chiste es que los 5, 6, 7 gatos y yo tuve negocio de eso no quieren pagar no consumen eso es verdad eso es cierto pero con la propuesta como está tiene que evolucionar y tiene que hacer que más gente entre eso fue lo que nos permitieron con residente y por eso es que viene esta guerra personal y por eso es entonces que él se siente en la necesidad de tirarle quiero que entiendan René se siente a nivel de moral se siente en la necesidad de contestarle a Tech aunque no hubo el mismo media pressure la misma presión mediática que hubo con NK no porque aquí ya el sentimiento del corazón situaciones que han pasado anteriormente eso es lo que trajo esta tiraera al ruedo y es lo que la hace importante vamos a ver que dice Master Joe sobre la tiraera ya para recoger un poquito de esto y arrancar en el caso de Tech One yo creo que Tech One al ver que él le hizo caso a Profeta que no era un cantante establecido pues Tech One sintió la necesidad de que entendía que él podía enfrentarse a René de tu a tu entiendes él entendió que él tenía el talento para debatir con René y lo más seguro lo tenga entiendes lo que pasa es que René está en una plataforma más grande que la de él y va a ser más impactante que lo que él va a decir es correcto porque usualmente quien le tira a René no lo bulea entiendes el que le tira a René lo quiere dominar en letras lo quiere dominar en metáforas lo quiere dominar en ese tipo de cosas y las guerras no se ganan así entiendes las guerras se ganan papi con difamación las guerras se ganan con yo joder con la mente tuya para que tú la forma que tú me vayas a tirar a mí sea distorsionada porque tú estás pensando que yo dijera tú tenías el herpes que se lo pegaste a una chamaquita que va a decir la gente de mí sí me acuerdo que una vez tú violaste una chamaca en la escuela o sea cuando tú vienes a hacer ese tipo de letras aunque hay gente que no le gusta eso psicológicamente eso destruye a tu enemigo ¿por qué? porque él es para empezar en qué es lo que piensa la opinión pública de eso ¿entiendes? entonces a René para tú guerrer con él tú no lo vas a dominar a él porque tú rimes más que él o porque tú digas más punchline eso te lo digo desde ahora no va a derrotar a René grandes palabras sabias siempre del maestro el gran Máster Joe quien tiene aquí un berrinche formado en el chat porque dice pero ¿y quién dice que no se puede rapear offbeat? eso se ha hecho Máster coge la canción mira las etapas de silencio ¿quiénes fueron los más que abusaron del offbeat? vamos a ver Blaco nosotros que en esos momentos éramos más raperos que los gaperos ahí está escrito leí ahí de abajito leí ahí abajito Wutan Clang The Raza Grave Degas el mismo Buster Ramp pero el más uno de los más que abusó de eso fue el mismo Old Dirty Bastard ¿qué pasa? que volvemos a lo mismo Máster en el cuarto tiempo Khan aunque tú te crees que esté offbeat no lo está Residente no es que no se rapee offbeat sí se puede rapear pero nunca cayó en el cuarto tiempo y en el cuarto tiempo le quitan el ritmo y entran con un efectito de viento de maraca las congas distorsionan pero pon eso y mézclalo cuando hablo de mezclarlo mézclalo en dos platos a ver dónde tú caes en ritmo que te dé la capela y trata de meterle un ritmo a ver dónde cae no va a caer papi pues pues la hacemos también como la vida chicos vamos a hablar con Máster honestamente el tema lo tiró cabrón le tiró bien pues rapea los beats siempre y cuando caiga en el cuarto tiempo tú tienes que caer y él mismo hasta dice porque yo siempre caigo en el cuarto tiempo mentira en la canción nunca cayó ahí truco tuvo que hacer truco truco tuvo que hacer trucos porque no cayó la niña de bajo es playa última hora la música un rock él le puede meter lo que quiera vuelvo y lo digo él es alternativo él es como Café Tacuba como Caramelo de Cianuro como Manu Chau como un montón de gente que hacen un montón de mezcolanza meten música jamaiquina con esto de acá con las trompetitas de allá con sí ahí yo se la doy hace el tema banana con papaya hace sí yo donde no se la doy es en la construcción en la rima en lo que tiró soberbio muy bueno este Juan tiene que venir con algo mortal y aquí y aquí es donde yo creo que entonces vamos a escuchar los venenos tiraron la carnada él mordió el anzuelo ahora es que viene el contraataque esperemos que así sea si no pues honestamente se dio dura y hay que inclinarse un poco a ser residente definitivamente no le quito nada como artista entiendo que tiene la madera y tiene el carácter y tiene al público el tipo es una máquina para arrastrar su público sí tiene el favor popular lo tiene pero cuando se habla por lo menos en el aspecto del offbeat que tú tienes que caer tú tienes que caer en cierto punto porque la música es eso por eso tenemos un metrónomo por eso tenemos un metrónomo y nos llevamos de acuerdo a los compases como se monta la estructura musical si no seguimos eso somos otra cosa no somos música busquen la definición de música en google música sonidos en tiempo y espacio ahí los dejamos esa fue la clase de hoy blanco vamos a ver con qué nos vamos por aquí vamos a ver le bajamos un poquito oye me gustó mucho este tema de albarito día me gustó mucho chamaco nuevo bueno tenemos ese tema por ahí para el miércoles el miércoles venimos ya ustedes saben estamos en san giving ya estamos en las navidades el viernes venimos con algo especial que voy a estar haciendo el anuncio el jueves en las redes sociales síganos en todas las redes sociales nos puede seguir en facebook a través de radio callejón urbano en instagram estamos como como radio callejón en twitter radio callejón pr encima encima todo el tiempo ya ustedes saben de verdad que es un honor es un honor a veces hacer este tipo de show y ya se están extendiendo dos horas y pico wow pero nos vamos a despedir con un tema que va a entrar en programación en estos días esto es cyborg eos un temita del que hace hace como ocho o nueve meses hizo muy bueno se llama entremedio con esto nos vamos negro será hasta el próximo miércoles nosotros nos vamos este locutor low cue black o mar the urban morning show a través de radio callejón urbano ahí los dejo mis hijos cuídense en su lengua quedo